La actual gestión de la Universidad Autónoma de Chiapas le ha rescindido el contrato a 75 del personal docente y administrativo por acciones como acoso sexual, hostigamiento, plagio e incluso por haber sido contratados y presentar títulos falsos. No hay persecución tal, le voy a explicar. En esta administración se han rescindido alrededor de 75 personas. De esas 75 personas, esta administración rectoral heredó alrededor de 180 juicios laborales. De esos 180 juicios laborales, 140 son herencia de administraciones anteriores. 40 juicios laborales son los que se han presentado en contra de esta administración rectoral. Entonces no hay tal persecución. Explicó que toda vez que la universidad recibe recursos del Estado para el pago de personal, son constantemente supervisados por la Auditoría Superior de la Federación y del Estado. Como resultado de ello, han encontrado irregularidades de antaño, como el contar con documentación o títulos falsos. Nos dimos a la tarea de revisar expedientes de académicos administrativos cuando eran señalados por organismos que nos venían a auditar y así advertíamos que había personas que no reunían con el requisito, pero más grave, inclusive personas que tenían documentos apócrifos. Es decir, alguna persona que tenía un título de licenciatura o de maestría o doctorado falso. Por lo tanto, nos tuvimos que ver en la penosa necesidad de integrar un expediente administrativo, de llamar a esas personas para que vinieran y se siguieran las formalidades esenciales del procedimiento que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aclaró que han sido respetuosos del debido proceso con todas y todos los señalados. Por tanto, han tenido acceso a un abogado, han presentado pruebas de descargo hasta la conclusión del acto cuando se dicta una resolución. Asimismo, fue enfático en que nunca en la UNACH se había despedido por actos de acoso sexual. La universidad, a partir de su fecha de creación, tuvo, lógicamente, una serie de problemáticas, pero en 45 años de existencia nunca se había rescindido a ningún académico o administrativo por actos de acoso o hostigamiento de carácter sexual. Entonces, cuando esta administración llegó, cuando el doctor Natarén llegó, lo primero que nos encomendó es elaborar un protocolo en contra del acoso, el hostigamiento, la violencia y la discriminación. De 2008 al 2018, la Defensoría de Derechos Humanos recibió 98 quejas y nunca hubo procedimientos ejemplares para erradicar el problema, en tanto que en la actual administración le han rescindido el contrato a 55 docentes acosadores. Y hay más, lamentó que también han tenido que actuar contra personal, a quien le han detectado plagio, quienes son investigadores, cobran por ello, pero su producción académica ha tenido irregularidades. Se dio el caso, al llevar a cabo una serie de auditorías, que había profesoras y profesores que habían participado en ese estímulo al desempeño docente y habían plagiado la producción. Estos profesores, estas profesoras, que incurrieron en esta falta grave de plagio académico, fueron rescindidos. Y entonces hay un grupo de profesores inconformes, pero les reitero, se siguió un procedimiento, se les contrató con el principio de presunción de inocencia, se siguieron las etapas, si eran miembros del sindicato se le llamó a su sindicato, tuvieron la defensa de un abogado y del abogado del sindicato y al final se dictó una resolución en donde por estimar que hubo deshonestidad académica y que incurrieron en una falta grave, se les rescindió su contrato. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas